¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! 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 Paso normal, bueno, 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 el daño Bueno, 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 el daño, que te hicieron Mino Que te hicieron Mino, que te hicieron Mino La buscó Lolita, le metió por el costado Le va a meter la balita, sale por el costado Le clava el ulti, stuneado, el chauzinho, la primera No le pudo clavar el daño, la va a buscar La DLT aquí para Fanny Fanny, Fanny, Fanny En la noche chicos tiene Mi reacción al gameplay De Gellier Jugando con la skin prime de Beatrix Porque recuerden, esta no es la skin cara Del mundial, esta es la La común, por así decirlo, y otra skin Esta es la común, por así decirlo Así que en la noche, ya saben Ojo, ojo, ojo el combo, ojo el combo Iba la triple, iba la maña, iba la maña Y el daño, el daño, y Lolita, y Lolita, y que te hicieron Lolita, maña, que sigue Que puntería, eh Que puntería, de verdad No, no, es que es una locura No, no, es un Minotauro chicos, es un Minotauro Es un Minotauro, o sea, me van a decir Lo que me van a decir, eh, porque el equipo De mi amigo piqueo tres tanques Brother, eh, bueno, bueno El Atlas tenía que hacer las cosas Chicos, o sea, de verdad No, no, no le quiten mérito A la gente que se lo tenía que llevar No le quiten mérito Porque jugar así con el, eh Con Beatrix Es imposible, brother Jugar así con Beatrix Bueno, bueno Y sigue metiendo combo Y sigue metiendo combo Y ni Gatochiño la para Ni Gatochiño la para Le va a meter el Uy, uy, casi le mete la balita Casi le mete la balita Va por el costado La pera, emeralda Va por atrás Lo patea Chauciño Le puede conectar Mete daño No tiene la recortada Va, ahora sí Derribo aéreo Viene Atlas, buena ulti El Atlas, buen daño de parte El Atlas, imagínate Le remontan a una partida En la que vas 38 kills Imagínate que te remontan Una partida en la que vas 38 kills Yo me vuelvo loco Me vuelvo loco Es que creo que ya No necesita más oro Y ya están pensando Pegar bastante duro Los enemigos Pero el que pega Sigue pegando duro Pero que es ese daño Pero que es ese daño Pero que es ese daño Por favor GG 42 kills 42 kills Con la nueva skin De la M4 Con la nueva skin De la M4 Y lo peor es que el gato Le vaquea O sea, sé que le vaquea En broma O sea, como diciendo Brother Ya está, vale Uy, muy bueno Lolita 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 Bien Salta a Mino Tiene para meter el ulti Mete el ulti Lo esquiva Le mete el básico Va mejorado El enifazo Legendario Que siga Buscarlo Le puede Clavar Una Un rico barbadeo En 3 segundos Puede meter Bueno, no le hace falta El barbadeo No le hace falta El barbadeo Le conecta el ulti Y por más que tenga La venganciña La otra mina El atlas Hasta ahora El atlas Fue el único capaz De Fineditar a Gelye Y estoy seguro Que Gelye No lleva botas En su vil Es que lo que pega No tiene nombre O sea Lo que pega No tiene absoluto nombre Porque es una locura Es una locura Ok, le barbadeo Quería buscar al kill Quería buscar al kill Viene el atlas Otra vez lo mata Otra vez lo mata Solamente atlas Lo puede matar a Gelye Bien, le mete Por el costado Lo van a buscar Guarda la vida Guarda la vida Guarda la vida Guarda la vida Pero el enemigo Pero el enemigo Y le quita el revir Viene Lolita Con el stun La primera La segunda La quiere deletear En 3, 2, 1 Atlas Dándolo todo Atlas Dándolo todo Siéndole mi feed El equipo enemigo Buena ulti nuevamente Y a dormir O no O no Si, si, si GG boy SBC Ando PC Para la mejor Ve a Trix del Mundo Jugando con la nueva skin M4 GG Así que bien gente Este fue el video Del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar su rico Y venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así que Youtube te avisa Pues te invito a que me sigas En las redes sociales Especialmente que te unas Al servidor de Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simple man Ténganse en la fucking Bicho lo que play Juegadles Una partida Chau